Dice, si cree, ¿usted cree que el resto de los españoles robamos a los catalanes? Esa es la primera, la segunda. Yo no lo he dicho nunca en estos términos. No, no, yo lo he leído por ahí. No, no, en su boca. No, no, en su boca. Y si usted te encuentra, vale, bueno, pues entonces, seamos un poco... Diga, ¿lo cree o no cree? Un poco rigurosos. ¿Lo cree o no lo cree? Si usted pone en mi boca... No, yo no lo pongo en su boca, digo si lo cree o no lo cree. Y yo le respondo, nunca me he expresado en estos términos. Es decir, que no lo cree. No lo cree. Eso es un nómico. Segundo, ¿ha visto usted las... Es decir, si el Estado espanyol cada año s'endú de Cataluña i no ens retorna de cap manera uns 16.000 milions d'euros, els 4.500 milions que el ministre d'Hisenda obliga a retallar a la Generalitat de Cataluña equivalen a una quarta part d'allò que ens expolia l'estat espanyol al conjunt dels catalans. De fet, només que ens expoliés una quarta part menys del que ens expolia, ja no caldria cap retallada. No ho entenguin, és que no ho volen entendre i no ho volen entendre perquè ells viuen d'això. Viuen de l'expoli que ens fan. Viuen dels 16.000 milions que cada any marxen del nostre país i no ens tornen de cap manera.